bueno 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 y lo prometido deuda lo prometido es deuda ustedes lo pidieron y nosotros obedecemos vamos a estrenar a willy y aline va a estrenar a willy después de dos años de haberlo comprado y más de un año de que estuviera montado y vamos a meterle al fango de primera vez y gente para que ustedes sepan estamos ahora mismo en una medio de una vaguada aquí en puerto rico un día como hoy es el que siempre yo desee correr en el fango con mi jeep y no se me daba nunca y se le dio al link y tenemos otra sorpresa miren quién viene ahí detrás y del fondo vamos a correr el jeep con sudan a 30 que mejor dicho se llama m 186 el diferencial delantero sin lo que el delante y sin lo que el atrás y con goma 40 gente así que se pueden imaginar vamos a ver cómo nos va el día de hoy carita el día de hoy no respeta hoy es una ruta totalmente diferente a lo que es siempre porque bajo la lluvia y con todo el fango que hay no imagino cómo va a ser eso aquí tenemos nuestra amiga la gopro que va a estar grabando reacciones de aline y reacciones también de idelfonso así que también pendiente gente que este vídeo acaba de empezar y se va a poner bien bueno vamos allá para que vean está nosotros quedamos en salida las 7 y 30 son las 8 y 16 y la lluvia no nos dejaba ahorita las 7 y 30 era para una lluvia horrible y para el pueblo de calle y gente déjenme decirle que no se ve nada así que nos vamos a estar entre medio de toda esa lluvia en ese bosque en carita así que vamos para allá pero bueno y ir al monte sin llevar almuerzo es algo muy malo y aquí estamos en la lechonera los amigos y vamos a visitar a cheo para que nos de los almuerzos de nosotros somos 6 gente 6 todavía ustedes no saben quién más está por ahí y me lo díme lo cheo está pasando no hay lechón esta hora la hecha para carlos almuerzos 11 como entrando por la casa papá aquí entramos por la casa por la puerta grande échame ahí pollo arroz mira qué cosa más linda yo quiero batata malanga malanga y el fronso quiere verdura y pollo y ya yo cambié ya yo quiero otra cosa ya yo quiero otra cosa gente aquí estamos backstage y los pollos salen directamente del horno los de nosotros vamos a comernos un pollito mira lo que hay ahí el lechoncito asado conto y le falta cuánto no el lechón para ver si hay uno pequeño que lo podemos sacar mira mira esto lo podemos todo como yo voy a llevar los pollos y me llamo este lechoncito que está más pequeño mira esto los más pequeños son una bestia ay papá mira eso oye y eso es para ti para que después no diga y yo quiero lechón yo quiero lechón está red y por favor de ti estoy asustadito pero vamos para allá quién está allá atrás vamos a cristal 3 pacheco lo vamos a llevarlos mira de la piedra para la falta al pan oye yo no tengo desayuno que está pasando y mi desayuno tienes que gastar pacheco cuando llegue la pacheca ay papá bueno gente nosotros vamos bueno 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 y ya estamos montados en el jeep ya vamos de camino directamente para cari te y tomamos la decisión de entrar por la cuesta de los hot dogs porque porque si se acuerdan cuando fui la primera vez en el jeep azul con los vehículos yo con la gente que pagaron por estar conmigo y en una ruta extrema la primera parte de cari te entrando las con estas dominan bastante los jeep y no queremos que el jeep de elfonso caiga la cuneta grande o el de aline y tengamos que estará ahí una hora en winchando no empezando prácticamente ruta así que el cinturón el cinturón ahora sí estamos protegidos bueno y tenemos nuestro rico almuerzo guardado aquí el olor del jeep es increíble de verdad que va a ser un día bien bueno la lluvia está mermando o sea que está bajando la cantidad de lluvia que está cayendo acabo de verificar el canal del weather y dice que lo que viene es peor cuántas pulgadas dijeron de lluvia tres pulgadas de lluvia estos son las inundaciones y todo gente estamos un poquito preocupado por dos áreas no serían una serían dos serían tres serían cuatro serían cinco áreas que vamos a cruzar el río yo digo yo pensaba que era una son cinco cruces de río que tenemos que hacer que esperemos que no esté bravo pues si está bravo tenemos que mirar ahí mismo como no sé y volver a hacer la ruta revés así que vamos a ver cómo nos va gente en el día de hoy ahora vamos a tirarnos para buscar la entrada como le dije de cemento donde no se tira la cuesta vamos a vaciar las gomas y nos vamos por el monte así que y ahí estamos viendo que la lluvia ha parado un poco si pueden ver es poco lo que está cayendo pero ya hizo su trabajo y el trabajo fue enfangarnos la ruta a un buen nivel pero está bueno gente porque se nos hace más fácil a nosotros para poder grabar llegamos a pensar que vamos a tener que grabar bastante desde adentro del chip y muy poco de afuera porque tampoco estamos para enfermarnos donde no se puede enfermar porque tiene falta la escuela raúl tiene que trabajar y yo también así que ahora sí con esta lluvia así poquita pues es más controlable que uno pueda bajarse y grabar así que vamos de camino dentro de la próxima media hora vamos a estar llegando allá a los nervios Y la cuesta es bien inclinada, ¿verdad? Sí. Ya, pero ya estamos casi llegando. Casi, casi. No pulgo más y llegamos. Bueno, bueno, y aquí estamos ya en Carité. Y la cuesta, el agua la socavó bastante, gente. Oye, yo quisiera que ustedes vieran el grado de inclinación que hay ahí. Es una cosa brutal. Y aquí ni decirlo. Hasta miedo da de verlo. Yo, Carlin, no debe ni mirar para acá. Y por ahí es que nos vamos a ir. Pero nosotros vamos ahora. Ya yo desconecté los links. Le puse unos links TerraFlex. Vamos a vaciar gomas. Vamos a vaciar las gomas del GD de Alfonso. Pacheco, ¿trajiste producto? Sí. Pues búscate para ir llegándole. Para que nos ayude más fácil a sacarle el fango cuando vayamos a terminar. Y el agua le cae y de Alfonso. Primera vez en el monte. Primera vez estoy asustadito. Voy a sacar un tornillo. Tú estás asustado acá. Yo quiero que tú veas esto. Yo no voy a bajar por ahí. Claro que voy a bajar por ahí. Oye, el G no baja por ahí. El G no baja por ahí. Me voy para casa. El G no baja por ahí, muchacho. Tú eres loco. Pues por ahí hay que bajar, ¿sabes? El que no, porque el G no baja. No hay de otra. Pacheco, tú subiste por ahí. Yo subí. Mira acá, mira cómo cambió por la lluvia. Ahora, ¿cómo se ve? Aquí el truco es tirarse. No puedes frenar. Es mejor bajar. Es poner el carro en low y dejarlo que él baje por ahí para abajo y ya está. Es mejor que bajar que subir. Exactamente. Sí, 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 es mejor bajar. Pero lo vas a hacer, como te dije, low y te tira. No le dejes el freno porque vamos a ver la capota para abajo. Así que vamos a bajar. Bájame estas gomas a 9 libras. Vamos a bajar las de allá a 9 libras también. Y ya breve les estoy explicando un par de cositas. Las botellas, ajustamela en lo más liviano para que puedan tener buen confort. Bájale bien a los diferenciales y por ahí debajo los coilover a la parte del frente para que los aros, para checos, lo más que me importe son los aros. Sí, sí, para que no me da pena. Se van a guayar, pero pues para eso se compraron, gente. Esto no se compró para pasear y para dejarlo que se vea lindo. Se compraron para darle uso y llegó la hora de darle uso. Exactamente. Guárdate ese tornillo ahí adentro y ya estamos ready. Vamos a vaciar el goma. Bueno, 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 gente. Y aquí vamos con... Ya estamos ready. Estamos embarrados hasta más no poder. Mira, este ya trajo hacha y todo. Hasta más no poder de Flash Shine. Y nos vamos a tirar. Andrés, vete a la parte de abajo para que grabes la toma cuando los dos jeeps bajen. Y Alfonso lo vas a coger suave. Vas a poner el jeep en manual. En manual pones el 1. En la mano pongo. Sí. Dije que manual. Sí, lo pones 4x4 y en low. Ya no se usa el high para nada. Y así que yo voy con Arlene y le doy sus instituciones ahora. Así que he sido de ustedes y los dejo con unos cortos de lo que sucedió. Porque el video bueno viene después. Así que esto es así, gente. Nos vamos a meter todo esto que ha pasado. 10 minutos de ustedes estén esperando que por fin llegue la acción. Mejor hoy se disfrutan estos. Y mañana van a disfrutar la verdadera acción de lo que aquí pasó con Willy y el Jeep Diderfonso. Vamos allá. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!